Este 23 de octubre de 8 y media de la mañana a una de la tarde en el Salón Comunal de San Pedro se estará llevando a cabo la próxima campaña de recolección de vidrio y reciclaje, la actividad es coordinada por gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Se estarán entregando dos kilos de abono orgánico por cada dos kilos de material, también por cada 100 tapitas plásticas les estarán dando un kilo de abono y por cada tres kilos de vidrio un vaso de vidrio.